Hola que tal mis amigos, los saluda nuevamente Antonio Mercado de Corte Unijos de Conjunto Sublime Esta vez para dejarles otra polquita que bueno, subí una polca en días pasados a la página de Conjunto Sublime Oficial La cual tuvo muy buenos resultados y nos estuvieron solicitando por ahí hacer un pequeño tutorial de otra polca Esta vez les voy a interpretar la polca al stocking, esto me lo estaban pidiendo Estoy en un acordeón de Fa, en todo el pie bemol Se las toco y luego las explico un poco más lenta para que ustedes que están empezando puedan ir ubicando las pisadas Ok, más o menos va así ¡Gracias! 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 Ok, vamos hasta ahí, vamos a explicarla un poquito más detallada La polca como ya les dije está en el tono de mi bemol Un poco más lento para que la puedan apreciar Empieza aquí Si En este caso vamos a los cuatro dedos Y acá viene un trinó Si Aquí viene la escala bromática Yo uso siempre el dedo gordo Bueno, ya depende de cada acordeonero De ahí viene la siguiente parte que es de la bemol Para adentro Y otra vez para adentro Si, para adentro y para afuera Esa escala, desde aquí Y se repite Aquí viene otra escala bromática Nuevamente Si Y de aquí vamos a la siguiente parte Aquí iniciamos hacia adentro Si, vamos a sacar acá Aquí es un pequeño trinó Nuevamente Esta polca lleva muchas escalas cromáticas Cosa que la mayoría de chavalones se le dificulta Va de nuevo Va de nuevo Si Si Se repite Ya lo llevo un pequeño cambio Ya lo llevo un pequeño cambio Si Iniciamos la parte final Para adentro Va de nuevo para adentro Y luego para afuera Y luego para afuera Esto es muy importante Todo eso es para adentro Todo eso es para adentro Para afuera Y luego para adentro Si Bueno Así es como suena Más o menos Rapidito No Entonces Ahí están los pasos Para que usted pueda hacerla Más o menos Tranquilita No Así es como se toca Más o menos La La stocky Y bueno Les dejo Un saludo Cualquier duda Ponganos en el comentario En la página De Puntos Sublimio Oficial Y también La Polka Canción Tocada Lo que usted quiera Quiera aprender Quiera que le enseñe un poquito En el tutorial Déjanoslo saber En los comentarios En la página De Puntos Sublimio Oficial Un saludo Para todos ustedes Y ahí estamos Beso Quisiera mejor